Música Decíamos la temperatura que va en ascenso luego de un fin de semana precioso que tuvimos y inevitable pensar en la Semana Santa. Todavía falta, estamos muy cerca e ir preparando ese fin de semana largo, ese fin de semana tan importante para la inyección de lo que es la industria turística, no solamente en Córdoba sino en todo el país, nos hace recordar números muy importantes que hace muy poco recordaba el propio presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, hablando de 90.000 millones de pesos que generó la temporada de verano en Córdoba. Hay muy buenas expectativas para Semana Santa, pero claro, el alerta, el estar pendientes de lo que ocurre con la llegada o no, la demora o no de la segunda ola de COVID-19 en el país, también pone ahí la atención y el foco de atención en cuanto a las definiciones que hay que tomar para las próximas semanas. Esteban Avilés que se conoció la semana pasada, que también es portador, tiene COVID-19, así que lo vamos a saludar y le vamos a preguntar cómo está. Esteban, ¿qué tal? Paula lo saluda de este lado. Hola, Paula, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte, de verte. Y sí, bueno, lo que hemos tenido esta situación de este proceso COVID, tenemos días y días, ¿no? Hoy, gracias a Dios, me he levantado muy bien, estoy a la mitad de lo que es los 14 días que uno tiene que cuidarse, estoy aislado, pero bueno, la verdad que llevándola. Por eso, quienes hemos tenido esta experiencia, quienes tenemos esta experiencia, obviamente, profundizar los procesos preventivos, realmente hay que cuidarse permanentemente, el tema del buen trabajo que hemos tenido en Córdoba, recién hablabas del resultado de esta temporada de diciembre, enero y febrero, que hemos llegado casi a la cifra de 90 mil millones de pesos en esa ganancia económica tan necesaria que era para nuestro territorio después de estar más de nueve meses cerrado, y bueno, pero la impronta y el desafío de seguir por el mismo camino, profundizando esquemas sanitarios, profundizando, como siempre hemos hecho los cordobeses, y jerarquizando nuestros productos, nuestros servicios, la verdad que los números son más que positivos para el esquema de Semana Santa, siempre Córdoba ha tenido una fortaleza en esta fecha, pero creo que obviamente vamos a ser protagonistas en el esquema nacional, el hecho de los números nos favorecen y mucho, casi todas las ciudades turísticas urbanas y las incipientes que tiene la provincia del punto de vista turístico, todas están ya hoy a un 60% arriba en la previa, con lo que hace a reservas, lo cual implica que ese trabajo previo, esa confianza ya ganada en el territorio cordobés, de que se trabajan muy bien los protocolos, de que nuestros servicios y productos se fortalecen en una Semana Santa, en la cual el esquema se prioriza lo que decimos nosotros producto religioso, el producto que tiene que ver también con actividades recreativas, sociales, la verdad que tenemos muchas fortalezas que vamos a saber usufructuar en estos días que vienen de Semana Santa. ¿Y si hace foco, si hace hincapié en la zona serrana, turística puntualmente, de descanso, o hay mucha demanda también por lo que son las estancias jesuíticas, tan características de Córdoba y el turismo religioso propiamente, como dice usted, Esteban? Mirá, la verdad es que en todo el territorio, los cordobeses tenemos lugares específicos que obviamente tienen las estancias jesuíticas, tras la sierra del parque temático Brochero Santo, el primero en ese estilo a nivel sudamericano, pero cada una de las ciudades turísticas le ha sumado actividades religiosas, culturales, como dije recién, el Camino del Vino, que realmente impacta en muchas comunas y ciudades de la provincia, tenemos más de 20 bodegas en la provincia de Córdoba, que ya ha sumado hospedaje de primer nivel y también una gastronomía regional muy reconocida, el turismo rural, realmente todo lo paisajístico que tiene nuestra provincia y los colores como van cambiando a esta altura del año, creo que la fortaleza es en todo el territorio, por eso los niveles de reserva nos tienen a todos como protagonistas de lo que va a ser esta Semana Santa, y desde la agencia Corda Turismo seguimos profundizando estos esquemas preventivos de trabajo sanitario, estando en el territorio, con el programa de asistencia al turista, en la cual obviamente le damos a conocer los protocolos sanitarios, los protocolos de cada uno de nuestros productos y aparte también ese kit sanitario que implica obviamente una doble conducta, ¿no? De disfrutar, pero con mucha responsabilidad. Claro. Bueno, y evaluando lo que pasó en el verano, ¿no? El promedio de pernocte por persona, cuatro noches y media, el promedio de gastos por persona, más de 4.000 pesos por día, ¿qué se puede proyectar para lo que va a pasar dentro de 15 días? Un poco menos ya, Semana Santa falta muy poquito. ¿Qué porcentaje de inversión, gasto, va a ser el turista que venga a Córdoba? ¿Hay algún cálculo de eso? Mirá, siempre nosotros la expectativa que tenemos ante las temporadas inciertas y este proceso pandémico son muy cautos, ¿no? Pero te debo reconocer, Paula, que tanto el sector privado como público de la provincia nos terminan dando números muy arriba de lo que uno va planificando en base a una serie de herramientas que, si bien se van fortaleciendo y en el tiempo se da ese disparador, siempre damos esa mirada de certeza en lo que tenemos y de incertidumbre que después del trabajo ordenado y planificado del sector nos termina consumando un número realmente muy agradable. Creo que el segmento que por lo general opta por Semana Santa, quizás el nivel de consumo sea un poquito más importante del que hemos tenido como promedio de diciembre a febrero. Creo que ya te podría casi asegurar que vamos a tener un lleno casi total en la provincia de Córdoba, lo cual realmente la expectativa, por eso digo que es más que importante. Y bueno, como siempre decimos en Córdoba, ¿no? Los cordobeses de lo malo de esta pandemia sacamos situaciones a veces positivas que nos van a ayudar a esta coyuntura durante todo el año. Creo que el cordobés ha redescubierto la provincia de Córdoba, esto de poder salir en la cercanía por situaciones obviamente, primero de autorizaciones y después por un hecho sanitario. Creo que el número de cordobeses en el disfrute realmente es importante y se va destacando cada vez que vamos analizando la temporada. También va a haber mucha presencia de lo que es las familias amigas de Córdoba, de las provincias colindantes de la nuestra, que si bien siempre nos eligen, por una situación de proximidad se ha profundizado ese vínculo y en eso ha direccionado la campaña de promoción la provincia de Córdoba, ¿no? En la cercanía, en los cordobeses, en las provincias, como dije recién, que nos eligen y bueno, creo que eso habla obviamente de un producto muy vigente del cordobés y que se va a destacar a nivel nacional. Bueno, ahí iba, cuando le quería preguntar acerca de la campaña de promoción que estuvieron haciendo en los últimos meses, incluso de localidades y villas serranas, puntualmente gente de turismo de Carlos Paz estuvo asentada en la ciudad y estuvo haciendo como recorridas, como minigiras de promoción y así con cada una de las villas de la provincia. Este número de casi 90 mil millones de pesos que dejó el verano, ¿lo atribuyen a esta campaña que empezaron a hacer de promoción más temprana? ¿Esto llegó para quedarse? ¿Va a ser siempre así o fue ocasional por la pandemia y ahora ven que los números favorecen? Entonces va a ser como una normalidad implementar de ahora en más. Creo que lo que tiene Córdoba es que hemos trabajado mucho, tenemos mucha experiencia en turismo, yo creo que aparte que hemos recuperado parte importante de nuestra economía provincial, hemos recuperado nuestro ADN, el cordobés tiene en sus costumbres, en su idiosincrasia, en su cultura, el hecho del turismo como algo arraigado, y eso es el protagonismo de Córdoba, no solamente la jerarquía que tiene el producto Córdoba, sino sobre todo los cordobeses cómo tienen que ver esto que la familia argentina nos sigue eligiendo, el cordobés hace sentir al turista como en su casa, ese mismo permanente, eso de ir por más, eso de seguir invirtiendo, aunque los sectores privados sigan perdiendo rentabilidad por situaciones obvias en la economía nacional, que durante mucho tiempo no ha podido tener un orden, en ese sentido también destacar este desafío permanente de los privados. El trabajo de los protocolos, Córdoba se arraigó en una conducta de mucho trabajo previo con nuestras universidades, las cámaras, los intendentes con sus equipos, y también el protocolo COVID, fíjate vos Paula, que durante estos meses de vacaciones nunca hemos sido noticia por un tema COVID no contenido en la provincia de Córdoba, y vos sabés muy bien que a veces las noticias que son a veces más complicadas que las positivas son las que más rápido se instalan, porque cualquier vecino, cualquier turista tiene un celular y puede llevar adelante y expresar alguna situación. Sí, de hecho se había viralizado, no sé si recuerda Esteban, cuando en Santa Rosa, los balnearios, bueno había mucha gente, muchos chicos, se reforzaron los controles ahí. Exactamente, esa es la muestra que hoy lo que no se trabaja, el hecho de aceitarse en los mecanismos preventivos, salta a la vista, esto pasó en el mundo, pasó en la Argentina y pasó en nuestro país, perdón, en nuestra provincia, que hay unas situaciones excepcionales, después con trabajos territoriales previos se pudieron ordenar. Obviamente que la situación y la franja etaria de la juventud fue la más difícil, llevar un orden tanto en el disfrute durante el día como en la noche, pero lo que voy que es lo profundo de esta responsabilidad colectiva que tuvimos en Córdoba previo a la temporada, que es el tema COVID, la verdad que tenemos que decir que hemos trabajado muy bien, y eso creo que nos ha puesto en una mirada de mucha responsabilidad por la familia que nos elige, y creo que hubo una posición bisagra. En Córdoba, creo que fue los primeros días de enero, cuando el gobernador Chiadretti, a diferencia de lo que pasaba a veces con un discurso a nivel nacional u otras provincias, que empezaban a ver en plena temporada acciones necesarias para empezar a restringir, Córdoba dijimos, bueno, vamos por más prevención, vamos por más trabajo en conjunto, por más inversión de infraestructura sanitaria, y creo que los números que tuvo la temporada cordobesa, mucho tuvo que ver con eso, ¿no? Vamos a estar siempre a la altura de la contención de la problemática y jerarquizando lo que somos como destino. Bueno, ¿se puede cerrar con que ya a esta altura hay un 60% de reservas para Semana Santa, Esteban? Yo te digo un promedio, hay algunos lugares que están en un 70%, otros en un 90%, otros en un 65%, algunos en un 45%, pero la verdad que lo que estamos ya visibilizando, que vamos a tener una semana muy exitosa, con un lleno casi total en la provincia de Córdoba, y esto es fruto del esfuerzo desde lo individual, desde lo asociativo, desde lo público de todos los cordobeses. Bueno, que se recupere, que se termine de recuperar del COVID, Esteban, ¿le falta el aire? ¿Está bien? ¿Tuvo fiebre? Sí, no, me siento muy pesado, a veces uno en la noche se complica un poco más, pero bueno, gracias a Dios ha sido todo llevable. Bueno, que se termine de recuperar. Muchas gracias por el contacto y el esfuerzo de hablar en esta nota con Punta a la M. Muchas gracias. Gracias, Paola. Chau, chau. Hasta luego.